Dicen los clásicos que en España la sangre se seca muy pronto y el Partido Socialista parece que se ha olvidado de que ha sacado el peor resultado de su historia y que junto con el Partido Popular han sido los destinatarios de un mensaje muy claro, este país se ha cansado del bipartidismo. Sin embargo, el Partido Socialista vuelve a hacer trampas. ¿Hizo bien? Podemos cuando se sentó a negociar con los socialistas porque hay 11 millones de españoles que están reclamando salir del Partido Popular, pero quizá ha tardado demasiado en levantarse de una mesa que estaba llena de trampas. Tenía que haberse dado cuenta, Podemos, de que cuando el Partido Socialista manda a su más a besado fontanero a negociar con Ciudadanos, lo que estaba realmente es dirigiendo, qué tipo de acuerdo quería. Y sin embargo, Sánchez no ha tenido ningún tipo de problema en tener entretenido a Podemos, a las confluencias, a Compromís, Izquierda Unida, mientras que estaba cerrando un acuerdo que nunca, nunca sería capaz de llevar a unas elecciones. El Partido Socialista vuelve a reeditar la pinza que durante los últimos 20 años ha ejercido con la derecha. El Partido Socialista y el Partido Popular que reformaron el artículo 135 juntos, que han sostenido a la corona incluso en sus comportamientos poco edificantes, que están pactando en Bruselas el tratado transatlántico en absoluto silencio. El Partido Socialista que empezó las reformas, recortes y privatizaciones que después culminó el Partido Popular, es decir, el bipartidismo que han representado en forma de pinza y que ahora pretenden presentarlo como la responsabilidad de otro tipo de fuerzas políticas. El 15M exigió la regeneración democrática. El Partido Socialista ha asumido las políticas de Ciudadanos, la marca blanca de la derecha. Ya no hay en este acuerdo derogación de la ley Mordaza, derogación de la reforma laboral del Partido Popular. Hay una asunción del contrato único con abartamiento de despido. Hay una subida ridícula del 1% del salario mínimo que se lo come la inflación. No hay medidas tan del gusto de la derecha como un complemento salarial donde entre todos, luego no hay dinero para otro tipo de cuestiones, paguemos, complementemos los salarios que ahorren dinero a los empresarios. El Partido Socialista se permite el lujo de decir que hay algún tipo de pinza, que no sea ese acuerdo del bipartidismo para seguir manteniendo el bipartidismo. Quizá sea cierto que en España la sangre se seca muy pronto, pero uno sigue oyendo los ecos en las calles que dicen que no, que no, que no nos representan. Y parece sensato que al menos Podemos recuerde que este país decidió salir de ese juego que está acabando con el artículo 1 de la Constitución Española y que si 5 millones de personas votaron a Podemos era no para asumir viejas políticas sino para realmente hacer valer una manera diferente de hacer las cosas.